La situación económica del país amerita una firma con el FMI, según especialistas. Bueno, el gobierno no tiene otro camino que no sea firmar con el FMI debido a la situación macroeconómica que heredó. Hay lo que se conoce como un tollo fiscal que se puede simplificar en una cifra de déficit de más de 120 mil millones de pesos para este año y un proceso de acumulación de deuda que lleva a las finanzas públicas a deber alrededor de 25 mil millones de dólares. Permite obtener recursos externos a un precio más razonable y en una cuantía suficiente como para subsanar la situación fiscal. Eso da confianza a los agentes internacionales para financiar a la República Dominicana. La deuda del sector eléctrico es otro factor que motivaría la firma. Un sector que debe más de 1.600 millones de dólares, según su director, y que además tiene la necesidad de un subsidio que va entre 900 y 1.000 millones de dólares. Las autoridades dominicanas negocian actualmente un pacto con el FMI que tiene previsto concretizarse en 30 días, lo que tendrá su impacto en la población. Le va a exigir una reforma tributaria, le va a exigir medidas de austeridad que reduzcan el gasto público y le va a exigir un aumento de la tarifa de electricidad. Hay dos alternativas, dos o tres alternativas, además del financiamiento externo, subir impuestos o bajar gastos. Cualquiera de las dos, o una combinación de ellas, cualquiera de las dos es dolorosa. Pavel Issa recomienda al gobierno hablar con la población para consensuar las medidas impositivas. Si se logra un acuerdo con el FMI, los recursos serían desembolsados a finales de este año o a principio del año entrante, según los economistas. Paul Pimentel Blanco, Noticias S&N.